Más difícil de lo que realmente es Ves que no le doy ahí Es muy raro a veces Como para poder meterle un golpe es un poquito raro Porque parece que le vas a dar y estás abajo y no le das Ahí por ejemplo si le di También es cierto que Con la espada a una mano Los ataques son más Los ataques son más horizontales Y a este bicho hay que darle con ataques verticales Ay dios Y a este bicho No ¿Cómo puede ser que haya errado eso? No Dale no puede ser Puede ser que esquive tanto No te puedo creer No te puedo creerlo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡No!